Con mi defendido y otros colegas que han colaborado con sus aportes respectivos, hemos llegado a la conclusión de que vamos a presentar el recurso extraordinario. Tenemos plazo hasta el día de mañana, lo estamos elaborando, verificando el error y el vicio cometido por el Jurado Nacional de Direcciones, que a criterio de la defensa del solicitante existen innumerables errores y vicios que lamentamos, como por ejemplo, en cuanto al informe del abogado Ramos Alayo, quien ha duplicado un informe de acuerdo al escenario que requería su defensa, por decir, emite recibos por honorarios profesionales por defensa particular de la alcaldesa y los regidores y señala puntualmente que efectivamente se trata por la defensa penal en sede del Ministerio Público, conforme también se adjunta a un informe 001. A criterio de la defensa, la alcaldesa y el primer regidor hicieron uso de los fondos de la municipalidad para pagar a un asesor externo en su defensa particular. Y la mejor prueba es que el propio Castiglione, ante el Jurado Nacional de Elecciones, lo reconoció. Y esta es la prueba que quisiera que pueda usted enfocar, en donde, en una defensa particular de la señora Ana Kobayashi y el primer regidor Riquelme, el señor Ramos Alayo, firma como asesor legal, asesor externo de la municipalidad de Guaral, no como abogado particular, y este es reconocido por el mismo Castiglione. Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones, con mucha agilidad jurídica, no han tomado en cuenta esta prueba indubitable, irrefutable, prueba instrumental, que acredita a todas luces que la señora Ana Kobayashi, y el primer regidor, no han pagado de sus bolsillos, de sus propios peculios, el servicio profesional por la defensa en sede del Palacio Municipal, de las vacancias materializadas con fechas 20 y 30 de octubre. ¿Cómo puede ocurrir un solo recibo, perdón, en este caso dos recibos, otorgados para la defensa en sede municipal, aparezca dos informes? Un informe firmado por mismo Ramos Alayo, donde dice solamente que fue por asunto penal. Y otro, presentado extemporáneamente, porque nosotros no hemos tenido derecho a tachar este documento, ¿por qué? Porque nunca lo presentó a la municipalidad para poder justificar a los requerimientos del Jurado Nacional de Elecciones. Si lo han hecho con posterioridad. Y el jurado, también a criterio de la defensa, en forma parcializada, no ha indicado la fecha de los informes. Porque es contundente, 1 de diciembre de 2016, el 12 de diciembre de 2016, y hay otra más, incluso hay otro informe más, que dio la fecha anterior. En verdad, a criterio de la defensa, el Jurado Nacional de Elecciones se ha equivocado.